¡Mondongo! Se viene otra maravillosa Random Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizado Empezamos en el templo Y como veis tenemos la espada maestra De color rojo, la empuñadura en color negro Las botas también se pueden cambiar de color Creo que se las he puesto azules O morado, no lo veo bien Pero bueno, está bien chingón Y os preguntaréis ¿Por qué la túnica azul? Porque es Sonic Fijaros lo que corre, ¿os acordáis? En la versión anterior que pusieron Facilidades de movimiento En este sentido Pues ahora se puede aumentar Y esto tiene la ventaja de que pegas Unos saltos que flipas Va a ser un speedrun literalmente Jijiji Pero empiezan siempre por esta escultura Que por cierto Cuarto de corazón Y al caer pues ya reseteamos Y volvemos hacia atrás Let's go Y tampoco sabía yo animar cosas Vale, entonces Salió el vídeo como salió Pero bueno, una historia Que sería como un fanfic Por así decir de Zelda Ocarina of Time Pero claro, yo subí eso Y había gente estúpida que decía La historia no es así Ya lo sé yo, gilipollas Es un fanfic Un fanfic hecho vídeo ¿Qué pasa? Que si no has escrito No es un fanfic Como veis la carrera de Dampe Pues le vamos a ganar De una manera increíble ¿No? Lo que corre este link Hay que tener cuidado con las puertas Porque si van más rápido De la cuenta Al comértelas Al chocarte con la puerta Pues Te... Te mata Directamente Así que vamos a esperar A que abra Dampe Si no Esta cosa nos mata Es la que hay Vale, hablamos con el señor Dampe A ver que nos da Bueno, si es récord del mundo Ya lo sé Pero hemos hecho El truquillo de ir un poco rápido Y se nos abre el primer cofre Por cierto Texturas de cofres Este cofre No nos va a dar nada interesante ¿Por qué? Porque ha activado una opción Que tiene este nuevo Ship of Harkinian Y es que te hace spoiler Los propios cofres De si hay algo interesante dentro O no Vale, ya podemos llevar 20 palos Deku Lo cual está bien A ver Otra vez El color del fuego de Dean Del amor de Mayru Bueno, como veis Los saltos son increíbles con esto Así que vamos a aprovechar un poquito Que tenemos Esta facilidad Entre comillas Para pillar esta cultura Por ejemplo Aprovechando que de noche ¿No? Un cuarto de corazón Y nos curamos Eso está bien A ver Chequearos esta Vale Vale Era algo así Otra vez Me salió más rápido Ahí está Bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un poquito de fuerza ¿No? 100 rupias 120 rupias 195 rupias Pero bueno Usted es un Estafador de mierda ¿No? A ver Sería así Vale 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 Cague Ah, pues no Me ha salido Abrimos el cofre Y saquito de bombas Hemos atravesado Hemos atravesado esta pared Para todo aquel que sea nuevo en el canal También recordaros Los objetos del juego Están barajados por todo el juego Ya sabéis de que va esto No hace falta explicaroslo Vale Aquí hay una escultura A ver link Hijo mio Hay 50 rupias Vale No hace falta Abrirlo Vale Saltamos por aquí La de siempre Hacemos el saltito lateral Y es una escultura Bueno Twilight Princess Que la otra vez no la acabé Porque ya sabíais que Estaba un poco verde El tema del randomizer De Oh El Fire Spaw Me sirve Estaba un poco verde El tema del randomizer De Twilight Princess Pero ahora Ha mejorado bastante Sigue siendo un poco pocho Y hay que acordarse De un detallito Que hay que hacer Pero bueno Ya lo explicaré En su debido momento Vamos a ver la tienda Eso lo primero A ver que nos vende este crack El Goron Entre los Goron Tum 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 Vaya mierda Tienda Vaya basura De items Tiene el cabrón Es una mierda De Negociador No voy a comprar aquí Kiki Kiki Dios como me las gasto cantando ¿Eh? Aunque palmen el intento Pues sería esto Nos dan la serenata del agua Vamos a la tienda Bueno A la casa de Mido A robarle todo lo que tenga ¿Veis? Estos cofres dorados Que veis ahí Van a aportar Ítems importantes ¿Por qué? Porque son dorados Es una opción que se activa Aparte Pero bueno Vale, tenemos magic Let's go Ya podríamos ir a por Ganondorf Un poquito de tarro con Milk Me sirve que flipas Vale, con Link y Niña Con ese bote Ya podríamos hacer cositas Este de aquí detrás Que en teoría Se puede entrar legalmente O bien con el Martillo Megaton O bien haciendo el Super Slice Por la pared Pero yo como no lo sé hacer Pues usamos esto Que es lo mismo Y ya está Oh, un poquito de Nairoslav Nunca lo uso A ver, no creo que la versión de 3DS Llegue a tanto detalle Como este De... Pintar el pelo como quieras Oh, es fuerza Vale, esto que significa? Hemos visto en la tienda de Kakariko Que vendían el brazalete ¿Qué pasa? Que ya lo hemos pillado De esta escultura Por tanto ese brazalete Automáticamente en la tienda Va a ser los brazaletes de plata ¿Vale? Porque es un upgrade De fuerza Y por cierto Sigo teniendo el problema Porque he probado El Twilight Princess Sigo teniendo el problema En el emulador De la Bencube Oh, este es dorado A ver que nos da Oh, el fuego de Dean Vale, me sirve que flipas Sigo teniendo Teniendo el problema De que El joystick La dirección izquierda y derecha De la cámara Está invertida Y no se como se cambia Tristemente No queremos que haya pillamientos Como la otra vez Pero la otra vez Los pillamientos Que visteis Eran por la música Eso y porque No estaba el internet Estable Lo malo de hacer directo ¿No? Vale Fire Arrow ¿Veis? Aquí podríamos hacer El super salto Poniendo la bomba Pum Con el escudo para atrás Pero si no tenemos Pues hacemos esto Y a chuparla Ojalá y me vendan fuego Aquí dentro De este azul Ah, pues mira Me venden Uh, 105 65 rupias Esto me lo quedo Oye, Warfield La tienda esta, ¿no? Puedo comprar más fuego 300 rupias Estás columpiado, crack Vale Aquí nos venden El hook set Espero que se coma Viene El El fuego Ahora que nos dice Man Joder Dirá que no seamos tontos Speak Que me va la túnica Oh Esto es doble defensa, ¿no? Esto es doble defensa, ¿no? Nos sirve Este no es Es este man Oh, unas botitas De hierro Que ni tan mal, ¿no? Aquí que puede haber Un escudo iliano Compro Operación triunfo Operación triunfo Vale, canción del tiempo Vamos a esperar a que se haga de noche Y ya hacemos cosas aquí Esa era todo el rato Vale, eran los violadores estos Oh, altísimo, cabrón Vale, nice treasure Este es importante, es dorado Vamos a ver que nos da Espectacular ¡Pum! Bolsita de rupias Vale Pues con 200 ya podemos comprar cosas importantes Deberíamos ir Aunque de niño está abierto, ¿no? Esta que dice Ah, lo que no ha hecho con Link adulto Ha sido ir al tonto este A por la canción Siempre se me olvida algo ¿Sales? Salió Vale Nos dan la cosa esa para hacer la Big Goron Vamos a desvalijar esta tienda Vale Tenemos el Hookshot Y otro cofre importante Es dorado Ah, bueno Por tanto una mierda Vale, tenemos palos Como para hacer, no sé El templo Deku Que de hecho lo voy a hacer Oh Es el Slingshot O sea, ahora Lo que había en la tienda Que sería el tirachinas O resortera Como lo quieras llamar En la tienda Pues ahora será el upgrade De... Más munición Sin más Espectacular Gold Scultura Ese cofre también va a ser una bullshit Bueno, un corazón más Nunca está de más Y jiqui Mondongo Es el kill ¿Veis? Le he dado la estocada Y me he hecho daño Porque le he rozado con el cuerpo Hay que tener cuidado Ahora nos dará 5 rupias Y el objeto más puesto del juego Vale, guay Let's go Un medallón Aquí era puro lobo ¿No? Lo que hay One, two, five Después del chubal five ¿No? De toda la vida No, es que no lo sabes el inglés Oh, mierda Vale Vale Falta otro Ah, no Eran dos Pensaba que salía el blanco también Eh, este es de oro ¿Será trampa? Ah, las botas flotadoras Bueno, pues con eso podemos hacer un salto que flipas Y planear hasta el infinito Literal No me sale camino Ah, socorro Ah, soy rápido Soy Sonic Ni se han enterado Reludio de la luz Dirás, ¿en serio? En serio Así que mejor que no suene, que suenen los tamborcitos estos Eh ¡Mardillo megatón! Misteriositems por 40 nos quemará Obviamente nos quemará Aquí que había pura mierda, ¿no? Un traje, ¿cuál era? 300 ¿Y lo otro? 200 y pico, ¿no? Ah, bueno Aquí sí que había un traje barato, ¿no? 200 rupias Es el de los Goron Que sea algo útil esta escultura, por favor Una espadita Oh Double magic Let's fucking go ¿Cómo era? Let's go Vale, double magic No está mal, ¿no? Un tarro Bueno, yo voy a saber antes Y vengo antes Vale, aquí había otra que era por la noche A ver, chequeate esta Otra escultura Vale, la otra estaba aquí La escucho, la escucho, la olfateo 5 rupias 5 rupias Estafa Calla, Navi Que no les hagas Aunque sí que es verdad Es que habría que ponerse... Esto Bombas Bombas Ahora las pillaré Eh Guanteletes Eso significa que ya no tengo que venir con Link adulto a comprarlo Ah, no hemos hecho lo de las gallinas Mierda Nos faltan cosas siempre Maldita sea Ah, bolerfa Vale, chequearos esta, hacemos así Bueno, la hice mal Vale, si tengo el acceso rápido, soy guapo Vale, ya hemos hecho esto bien, respiramos y vamos para abajo otra vez ¿Por qué? Porque hay una escultura aquí Escultura que nos puede dar pura mierda Escultura que nos puede dar pura mierda Bueno, por ahora nos ha dado una hostia ¿Qué? Ya hayan igual Ya hayan igual Vale, podemos ir también donde las Gerudo Que había una escultura ahí, no sé si la he pillado antes, creo que no Ah claro, no teníamos nada He ido al escudo espejo Me lo voy a equipar, porque está bien chingón Fijaros La parte del RGB Se puede poner todo RGB Incluso el pelo, pero La idea es personalizarlo un poquito a tu gusto, ¿no? Y que no en toda la RAM sea lo mismo Vale, esto ya serán Los dorados Golden Guantelets ¿Veis? Y aquí nos vendían el tirachinos Ahora nos venden esto Yo compro A ver, ábreme esta, crack Un corazón entero Tremendo skip, ¿eh? Aquí no había otro cofre, no, verdad Era este todo el rato Cinco rupias de mierda Oh, 999 wallet O sea, rupias Voy a intentar no gastar bombas Con Dodongo Pero bueno, son dos, ¿no? Nada más Un, dos, dos. Voy a pillar esta. Puedo correr rápido. Abre, abre. se va a hundir como terminator hasta la vista baby y aquí me darán la brújula y alguna mierda y al final ah, que era full el ítem este como se llamaba el Rumble Pack with the compass otro medallón aplaudan vale, hay un cofre dorado esperemos que sea algo útil y no una putísima mierda el lente de la verdad a buenas horas flechas de luz un corazón entero bueno, no está mal son cofres normalitos no se, no os penséis muere muere cuarto de corazón y ese es importante no, verdad la part por rap es un par por rap y hay que 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 se llama mar bueno, las camo a Zora que ya no nos sirve. ¿Y qué he hecho? Esto no es. Cofrecillo normal, ¿no? Joder, era para quitarme las botas. Pero bueno, así veis el fuego de DIN que no está... No está modificado. No se puede. ¡Eh! La túnica Zora. Ya por fin. Era la última que nos faltaba. Pero no tenemos la canción. Mal ahí. Celdas Lulavi. Bueno. Fijaros. Esto está encerrado aquí, ¿no? Deberíamos gastar el fuego de DIN es el fuego azul, pero si es así, ya está. ¿Cómo te quedas, crack? Amplia. ¿Qué me das? Oh, el mapa, en serio. Y Minot of the Forest. Pues nos vamos al forest. A ver qué nos dan allí. Uh-la-la. 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 Bien, ahora podría hacer este templo, ¿no? Al cual me la suda bastante. Saria Song. Vale, ya podemos hacer cosas con un link chiquito. Oh, wow. Todo para un palo. Watch out. No sé qué. A ver qué hay por aquí. A ver, escultura de aquí. Eso para empezar. Vamos a empezar. Oh. Saquito de bombas grande. Aquí más de lo mismo. Joder. Rumbuton. Uh-la-la. La-la. ¿Qué me das? Otro bote vacío. Ice Arrows. Soberano. Otro trozo de estiércol. Ya podrían haber sido las de luz, ¿no? Vale, una menos. Esto hay que tener cuidado que nos chupa hasta el alma. Vale, esto es dorado. Eh, coquiri. Esa es. La espalita. Para los amigos. Otra llave ahí. Y aquí dudo que haya más. Otra escultura. Qué inesperado. Otra llave. Es que no entré. Es de lo primero que hay que hacer. What the fuck. Oh, no. Carina. Reckham Of Espiritu. Let's see fucking go. Intiduririririririririri. Int 됩니다. Bueno, me despiro de aquí, correct. Me ha quedado con cara tochañao. Cara de jojala. Vale, bien. Tenemos posibilidades posibilidades de acabar esta run? a ver, lin chiquito, lo que corres no es normal, pero bueno, es una run de despedida. jajaja y que ya tenemos espada, de qué color será? os preguntaré. chequearos, tremenda espada azul. de los coquil. y es lo que mata a todos, ¿no? esta sala es un poco una locura, ¿no? esta cosa aquí dando vueltas 24 a 7. vale, 1 2 y 3, ¿no? y eso es dorado, me interesa, quita, hombre uuuh, flechas de luz vale, sabéis que eso significa que nos vamos a Ganondorf magia a tope, flechas a tope, prácticamente así que nos vamos a combatir a Ganondorf ¿cómo? con el tarro le vamos a comer el tarro a Ganondorf y no nos puede ayudar ooooh 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 no, no nos puede ayudar ooooh no nos puede ayudar jajajaja jajajaja se viene el tarro contra Ganondorf se viene a ver full focus eh boom me lo meto en el tarro, cabrón oye, pues da bastante tiempo, eh ese es el golpe más fuerte, teóricamente pero bueno, con la Bit Goron, obviamente, sería más fuerte toma la del tarro la del tarro hombre, él me está dando con la capa, no? mierda, cagué cagué, que flipas maldita puntería ahí va rápido, eh, ojo la del tarro la del tarro la del tarro tarro versus versus capa ahí va más rápido, no? toma, hombre toma, hombre pero toma nada, no es suficiente tarro toma tarro versus ganondorf el tarro el caso es que te da bastante más margen que con la espada suena absurdo pero así es veis ahí debería haber fallado que si quieres morir ¿Cuántos golpes le he dado, gente? Pregunta seria Bueno, esto ya tiene que ser con espada Muere ¡Qué pesadilla! No sé Ha habido un momento en el que le ha dado 9 golpes o algo así Que sí, que un giletol para la garganta Por cierto, la sangre verde Está la versión censurada Se puede quitar en En las opciones del Del juego, pero Yo lo dejo así No vaya a ser que Nintendo diga Copyright It's finally over Vale, ahora tenemos el martillito, ¿no? Que tampoco estaba mal Lo que pasa es que la tiene muy cortita Aunque si se le da bien Con el golpe ese que acabo de hacer Con la espada Pero con el hammer De dos golpes te lo cargas Pero hay que saber hacerlo Oh no Mira, tengo la trifuerza La trifuerza del haber tocado Oh Es ganar Oh no Mi espada roja Vale, si tengo el escudo O sea, el martillo A ver, chequeate esta Lo que pego Pues no sé Como lo harán Eso de cargárselo así Con dos golpes Alguna ciencia Tiene que tener Porque dos golpes Son muy pocos Bueno, muérete ya, ¿no? Ganó un dorfo Bueno, no han sido muchos golpes En verdad Y esta tía no se mueve Y aunque le vaya la vida En ello No veo Ese es el golpe más fuerte Según la teoría Luego que sea verdad O no Es cuestión de creer Yo lo doy así Por si acaso Aunque le podría haber dado 150 De golpes normales Bueno Es jodido De apuntar así Y no llega La tiene corta Le voy a dar normalmente Y me dejo de mierdas Y no parece reventarle ese ataque Ni mucho menos Oh, wow Está haciendo cosas Vale, pues Octava run Y última Que hacemos De The Legend of Zelda Ocarina of Time La versión de Nintendo 64 Vale Ya sea la versión De PC porteada O la normal Si hacemos otras runs Serán de otros Zelda Pero yo creo que La etapa de Ocarina De Nintendo 64 Ya ha pasado un poco Y hay que crear Pues otro tipo de runs Hemos hecho ya 8 runs de Ocarina Que las tenéis en el canal Pues Si queréis más Pues visualizarlas Compartirlas Que lleguen En qué sé yo A 5.000 visitas O más cada una Que me entere yo Que os está gustando Y queréis más Pero yo creo que Por ahora 8 runs Son más que suficientes Para un canal De De tan poco Alcance Como este Esperemos que algún día Eso cambie Que de hecho La primera run Que la subí De hace 3 años El primer episodio Tiene ya bastantes Bastantes visualizaciones Así que Espero que os haya gustado Esta run La voy a dejar por aquí Ya sabéis como acaba el juego La habéis visto 80 veces Y hasta la próxima Carrax De hecho El primer episodio ¡Gracias!